del 2079. 17 de febrero del 2079. Sí, inicio, luego cinco decimos. Y bueno, a mí me gustaría hablar, ya que todo esto del 2012 está construido en base a la cuenta larga, hacer una pequeña observación. La cuenta larga, este sistema de conteo de los días en forma numérica. Se han hecho muchas investigaciones al respecto, tratando de descifrarla, de comprender, de buscarla, de encontrar en dónde está ese punto de inicio desde el cual se empezaron a contar los días. Sí, fíjate Juan Carlos, también en relación a esto y para anclarlo, Rosita Buchot nos pregunta también, ¿en qué fechas te apoyas para correlacionar el calendario? Así que es importante que igual nos pudieras, con esta plataforma, seguir con tu comentario, por favor. Sí, sí, bueno, voy a retomar primero la pregunta. Algunas veces me han acusado, a mí y a Frank, que es realmente el autor de esta correlación, de que todo esto está sustentado solamente en las fechas reportadas por cronistas europeos. Y es realmente un absurdo esa acusación. Para hacer una correlación se necesitan dos sistemas de fechas, el europeo y el mesoamericano. Bueno, los europeos reportaron los eventos que iban sucediendo conforme llevaban a cabo la invasión en su propio sistema. Fueron presentando eventos que les parecieron importantes. En el caso de los mesoamericanos, ellos hicieron exactamente lo mismo. Cada vez que sucedió un evento importante, lo dejaban registrado en su propio sistema calendario. de mezclar, de comparar estas fechas buscando los eventos en común, que fueron fechados en común por ambos pueblos. Es de donde se originó el grupo de fechas sobre el cual se sustenta la ecuación de Tenochtitlán. Aquí es importante mencionar que mientras otras correlaciones agarran una sola de esas coincidencias, ignorando todas las demás o considerándolas como errores, y obviamente solamente les coincide esa fecha en particular, elegida a capricho, la ecuación de Tenochtitlán está sustentada sobre un grupo de fechas bastante grande. ¿Cuántas deben de ser, Frank? ¿Alrededor de 30? Es más o menos unas 30, todas las que pude conseguir. Son 30 fechas, tanto europeas como mesoamericanas, las que sustentan la ecuación de Tenochtitlán, que al ser comparadas, o al ser, las pueden buscar en la página de Tonalquín, van a ver que todas esas fechas coinciden. Incluso en el buscador de fechas tienen una herramienta que permite, bueno, hay unas flechas que permiten ir recorriendo los días uno por uno, y así pueden constatar que no hay ningún salto, no hay ningún truco, no hay ninguna trampa que las fechas coincidan. Es realmente seguir el consecutivo de los tonalistas aplicando los mecanismos calendarios, lo que permite que todas estas fechas encajen dentro de una misma matriz. Oye, me dice que debes refrescar audio. Sí. ¿Vas a hacer alguna operación? Sí, les marcamos, cerramos esta para continuar. Sí, este contratiempo, bueno, luego tiende a ser en el Skype, hacemos el refresh, y ya ahorita los tenemos de nuevo en línea. Ahí están para continuar. Agradecemos esos comentarios de Manuel, de Rosita, de Siete, Dragón también, que hablaba acerca de, para el 2079 se requiere juntar mucha energía. Fíjate que quisiera comentar ese comentario de Dragón, porque en efecto, yo no pienso estar vivo para el 2079, pero sí me gustaría que por lo menos las lenguas mesoamericanas llegaran hasta esa fecha, que pudieran entrar al nuevo ciclo de Soles. Sería una verdadera pena que una cultura, un pueblo que desarrolló tantas lenguas y además profundas, pues no tenga representación lingüística en el nuevo Sol. Pero bueno, esperemos a ver lo que pasa. En todo caso, si no llegan las lenguas, al menos que llegue el conocimiento, que llegue la información. Hay que trabajar ahora, sobre todo por aquellas lenguas más literarias y que por lo tanto son más fáciles de reconstruir y de proyectar. Yo creo que este periodo que empieza ahora, con toda la expectativa que se ha creado internacional y demás, y que va de aquí hasta el fin del presente Sol, es un buen prólogo de lo que pasará en el futuro. Mi impresión es que toda la historia pasada de la tortequidad es solo el prólogo, es solo un inicial de lo que debe ocurrir en el futuro. Y para eso tenemos todavía bastante tiempo, pero hay que empezar a trabajar ya para en estos años aprovechar y investigar, deslindar, traducir, conservar lo que se pueda, recrear también, adaptar sobre todo, porque no se trata solo de conservar esqueletos, sino de darles nueva vida y que funcionen de acuerdo a las realidades modernas. Y crear la tortequidad del futuro. Mi esperanza es que el primer templo que se construya en Marte sea un templo tolteca. ¡Wow! ¡Órale! Sí, Juan Carlos, entonces nos estabas comentando también. Ah, sí, regresando a lo de la cuenta larga. Sí, gracias. Como les decía, fueron muchas las investigaciones que se crearon, los linajes de investigaciones que se crearon para tratar de dar con esa fecha de inicio. Una de ellas, la GMT, sobre la cual se sustenta esto del 2012, del 21 de diciembre del 2012, se fechó el inicio el 13 de agosto del 3114 a.C. Esa fue la fecha que más o menos fueron calibrando, comparando diferentes documentos, que también esa comparación tiene sus detalles a mencionar, pero lo más relevante, lo más importante de este hecho, es la falta de escrúpulos de los investigadores. No de los que crearon la correlación, sino de los que hablan sobre los que crearon la correlación. Sí, de los que vienen después. Un periodo de 13 bactúnes tiene una duración exacta de 1.872.000 días. Contando 1.872.000 días, a partir del 13 de agosto del 3114 a.C., llegamos al día 25 de diciembre del 2012, no el 21. Los que propusieron el 21 fue simplemente porque la correlación más o menos les permitía tratar de acercarse al día del sofisticio y entonces forzaron la coincidencia. Es decir, ni siquiera está basado en la fecha real de la correlación, sino en lo que quisieron hacer que coincidiera. Sí, como dices, falta de escrúpulos y falta de seriedad y de todo. Ya de por sí la correlación a mí me parece que está incorrecta, pero además de eso, forzarla en sus propios términos para que coincida con una fecha astronómica dado, eso es perdonable. Sí, sí, además de un evento, vaya, si el solsticio de invierno sucede cada año, para qué calcular un solsticio de invierno con 5.125 años de antelación. Es un verdadero absurdo. Sí, no es una marca suficientemente destacada, algo demasiado común. Ahora, los que hablan de que la fecha, de que es por la alineación con el centro de la galaxia, bueno, siempre estamos alineados con el centro de la galaxia. Si tenemos un punto de referencia y estamos en otro punto, siempre van a estar en línea. Hace falta un tercer punto de referencia para establecer una alineación. Y otro detalle es que, dada la distancia que tenemos en el sistema solar con respecto al centro de la galaxia, el periodo en el que se daría esa alineación es de, por lo menos, un par de décadas. De nuevo, vuelve a ser absurdo hablar de una fecha específica como el 21 de diciembre del 2012, para una alineación que va a estar ocurriendo durante 20 años. O más, de hecho, teniendo en cuenta la gruesa que es la galaxia, 50, 60 años es corto todavía para una alineación. Esto ha sido manipulación de datos. Lo hablamos. También hay otra cosa que me gustaría mencionar, fíjate, los que proponieron la correlación GMT. Es decir, esta idea de que el presente ciclo de 13 bactunas comenzó en el 3.114 a.C. Simplemente cambiaron un número por otro, cambiaron un 7 por un 8. Para hablar de, no, no es el séptimo bactun, es el octavo. Y eso no es ciencia. Si esa investigación se hiciera en este momento, nadie la aceptaría. Lo que pasa es que se hizo a principios del siglo XX, pues empezó a circular. Y a mí me parece que es tan inescrupuloso como esto que has mencionado, Juan Carlos. El hecho de que los académicos modernos siguen repitiendo, sin verificarla, sin señalar los errores que tuvo desde el primer momento, sin señalar que otros académicos ya la han rebatido, han tirado por tierra, gente muy seria como por ejemplo Calderón o Ant. Siento que hay un gran, es facilismo esto de usar una fecha solo de la que más se conoce y seguirse la repitiendo a los estudiantes como si fuera una verdad absoluta. Me pregunto, bueno, todos estos académicos que están protestando sobre el uso de, el mal uso de las tradiciones mayas, ¿cuánta responsabilidad no tendrán? Así es, así es. Vaya, a final de cuentas son ellos mismos los que siguen repitiendo la fecha. Ellos mismos son los que pusieron la fecha y propiciaron todo esto. Si en lugar de eso hubieran propuesto lo correcto, investigaciones y para llegar a soluciones científicas más allá de duda, hace rato se abriste el cifrado calendario. Lo que pasa que no es, se sigue repitiendo como una, de hecho a la correlación GMT se le llama correlación estándar. Imagínate, llega el estudiante, le hablan de una correlación estándar y ¿qué piensa? Es como es la cosa y no es más que hablar, ¿no? En este momento hay más de 160 correlaciones de la cuenta larga, ninguna de las cuales se ha podido probar. Yo uso en particular una correlación que empieza, si van, no me acuerdo, el veintipico de febrero, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? Veintipico de febrero del 3123. 123, exacto. Antes de Cristo. Y que terminó, por lo tanto, en... No, 16 de febrero del 3122 antes de Cristo. Que terminaría hacia el 30 de junio del 2004, ¿no? Así es. 30 de junio del 2004, exactamente. Pero mientras no la verifique exhaustivamente, con muchas pruebas, no solo con una o con dos, tampoco se puede propagar. Si hay que tener respeto a la información, no se trata de una cosa sencilla, es el producto cultural de un pueblo, es un esfuerzo de miles de años. Esa es la actitud. Esa es una actitud además científica. Y no está reñida con la espiritualidad. De hecho, está a favor de la espiritualidad, está a favor de la verdad. De hecho, bueno, retomando lo que comentábamos hace rato sobre la ciencia para los pueblos mesoamericanos. En este caso, perdón, se me fue la idea. Sí, este, ciencia, la ciencia de los mesoamericanos, la cuenta la... Ah, sí, sí, perdón, este, para la... Lo que era la ciencia de los mesoamericanos, mientras para ellos era algo que tenía que comprobarse, que algo, aparte de ser puro, tenía que poderse aplicar, tenía que poderse experimentar. Sí, claro, sí. La ciencia que ha dado origen a todos estos cálculos, a todas estas correlaciones fantasiosas, es poco menos que una religión. Sí, es lo más... Y una religión sin sentido, una religión de... Creo en esto porque me lo dijo un maestro. Sí. De hecho, este... Yo creo que es tiempo, y el 2013 a lo mejor es el año, para exigirle a los académicos, a ver, a ver, a ver, tú estás de acuerdo con la GMT, pruébamelo, pruébame que es correcto. Y si no, no hables del tema, échate a un lado y deja que la gente con verdadero valor investigue el asunto. Por exigirle a los académicos, porque finalmente la sociedad les paga y les paga bastante bien, ¿para qué hagan ese tipo de investigaciones? Es lastimoso que hayamos llegado al siglo XXI y no se haya descifrado la cuenta larga, cuando quedan miles de documentos mayas con fechas. Es asunto de organizar un poco la información. Yo pienso que la solución de ese fenómeno no está a más de seis meses de distancia. Y si las academias no se pegan, vamos a tener que hacerlo nosotros en el movimiento Tompecayo. Y después de atendernos a que nos...